¿Rodrigo Fernández, el no hijo de Vicente Fernández, acudió al sepelio del charro de Oentitán? Esto es lo que se sabe. Fue este 12 de diciembre que falleció Vicente Fernández y sus familiares, amigos y miles de fanáticos asistieron a su sepelio para darle el último adiós. Este fin de semana, luego de estar hospitalizado desde el mes de agosto, Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad. En su último adiós estuvieron presentes sus bisnietos, nietos, su fiel esposa Cuquita y sus hijos Alejandro, Vicente y J.R. Gerardo y Alejandra Fernández. Mucho se ha cuestionado si estuvo o no presente Rodrigo Fernández, el supuesto hijo que Vicente Fernández habría tenido al lado de la actriz Patricia Rivera. Rodrigo no es su hijo, cerrar interrogación, punto y es que aunque Vicente sí reconoció a Rodrigo como su hijo, años después del secuestro de Vicente y J.R. Y por protocolo del seguro de vidas que contrataron, todos los integrantes de la familia Fernández tuvieron que someterse a una prueba de ADN. Luego de soneterse a dicha prueba, la única que salió con un resultado negativo fue el de Rodrigo Fernández, por lo que se reveló que no era hijo de Vicente Fernández, como resultado que rompió el corazón no solo a Rodrigo, sino al propio charro de Oentitán, pues él reveló en alguna entrevista que le dolió mucho saber que no era su hijo. Y es que Rodrigo llegó a vivir en el rancho Los Tres Potrillos y convivió no solo con los demás hijos de Vicente Fernández, sino también con Doña Cuquita quien lo aceptó a pesar de la situación. Desde entonces, la relación entre Rodrigo y los Fernández es nula, y el hijo de Patricia Rivera prefiere no hablar del tema cuando es cuestionado por la prensa. Estuvo en el sepello de Vicente Fernández, cerrar interrogación, punto de acuerdo con el youtuber Dael Quiroz, quien a través de su canal de YouTube, quien reveló que un medio local de Guadalajara captó a Rodrigo Fernández en el aeropuerto de aquella ciudad de este fin de semana. Y aunque no está confirmado si es que Rodrigo Fernández estuvo presente en el sepello del charro de Oentitán, el programa El Chismorreo de acuerdo con Queiroz presentará las pruebas en las que se presuntamente se ve a Rodrigo convivir con la familia Fernández, pues luego de revelarse que no era hijo de Vicente todo parece indicar que la relación entre ellos siguió pero por fuera y sin que nadie se enterara. Mira sus declaraciones a partir del minuto o las 12 y 13 punto el fallecimiento de Vicente Fernández sorprendió y conmovió a los mexicanos, pues se tenía la esperanza de que el cantante lograra recuperarse y volver a subirse a los escenarios. Sin embargo, existen pocos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de vida del charro de Oentitán, de los cuales un sacerdote trajo luz. Vicente Fernández falleció el pasado domingo a los 81 años de edad, evento que causó luto a nivel nacional. Su despedida estuvo envuelta en tanta tensión mediática que comenzaron a surgir las teorías de que el cantante no habría muerto el pasado 12 de diciembre. También despertó dudas respecto a la fecha, pues hubo quien aseguró que el rey habría llegado a su fin antes y no en un día que ya tiene mucha carga cultural para los mexicanos, pero ante estas teorías, el sacerdote que ofició la última misa en vida del cantante habló al respecto. En entrevista comentaneando el padre Óscar Sánchez Barba, narró cómo él acompañó al cantante durante sus últimas horas de vida y cómo fue testigo del profundo dolor que vivieron los Fernández el pasado domingo. Me llamó Gerardo Fernández, desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él coma me decía. Que si puedes venir a darle la unción de los enfermos, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije. Sí, cómo no, inmediatamente voy y fui, recordó el sacerdote. Al llegar con Chente, el sacerdote vio que la familia tenía que hablarle al oído al cantante, y piensa que, aunque haya estado sedado, estaba consciente, pues le daba a entender a quienes lo rodeaban que entendía lo que les decía.